Música Dejaste el mundo preparado para la poesía, para las cosas bellas y para las personas bellas. Un trozo de ti en cada una de nosotras, en mí un amor que no se gasta, que se transforma y me transforma. No llegará el invierno como no llegarán más cumpleaños, tampoco la primavera para ti, pero quien te quiso sigue amando la vida. Arquitecto que aún construyes puentes y plazas allí donde estés.